Me siento como un transvesti. ¿En serio? ¿Alguien usaría estas cejas? No manches. Yo me siento como cejas de cholo. ¿Y si quiero ser sexy? Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, chicas, oh cielos, como se podrán dar cuenta, no traigo pues maquilladas las cejas. Y es que, si todavía no lo saben, vayan a internet y busquen la tendencia que anden cejas. Si no lo han visto, se los dejo aquí o aquí o aquí. Por algún lado les voy a dejar una foto de la tendencia en cejas. Santa María. Le están llamando las wavies, eyebrows. Wavy quiere decir así como en hola, o sea así. ¿Sí saben cómo? Así, chun, chun, chun. Y pues eyebrows, pues, cejas de... ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, madre? ¿Cómo estás? Y es que, chicas, en el mundo de la moda y del maquillaje, todo esto es impredecible. Lo que a lo mejor pensaste que jamás se usaría y que, oh my god, no abría cabeza para que sacaran ese tipo de cosas, hoy es una realidad. Y es que, sinceramente, si nos vamos al Instagram, Instagram es el rey de las tendencias. No sé si se acuerden, pero hace aproximadamente un año, año y medio, empezó a salir eso de hacerse el contorno con un cuchillo o hacerse, no sé, el cut crease con un chile. O sea, eso en mi cabeza cabe. ¿Quién creen ustedes que lo va a usar? ¡Nadie! ¡Nadie! También hace unos meses empezó la tendencia de las cejas esas despeinadas bien feas, horribles, que yo jamás la usaría. Y pues hoy, hace dos días, se suscitó la tremenda tendencia de cargar las cejas así como tipo chorizos, ya ni sé ni cómo llamarlos. Y aunque para mí se me hace una locura, a decir verdad, se me hace también un poco divertido porque digo, bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Eso es algo que yo jamás usaría y creo que alguien que esté en sus cinco sentidos tampoco lo usaría. Pero bueno, mi trabajo es estar aquí y mostrarle todo lo que anda, pues así como que rondando en el internet. Así que sin más ni más, vamos a ver si podemos lograr esas cejas, chicas. ¡Tengo miedo! Ok, vamos a hacer un acercamiento, ahí está, para que ustedes puedan ver mejor. Miren, chicas, qué hermosas mis pestañas, ¿verdad? Ya me las habían visto. Oigan, y el labial. Miren, traigo una combinación de labiales. Ay, por aquí los tengo. Traigo lila, son los de Drama Queen, de la conexión... Conexión, no, de la colección la mexicana y traigo de base, traigo el Lip Clothes que se llama Lila y en el medio traigo un poquito de Itzen para que le dé un poquito de luz. ¿Qué tal? Es tan hermoso, ¿verdad? A mí me encantaron. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, no traigo nada en las cejas y para taparlas, porque obviamente, pues no quiero que se me miren los cabellitos, voy a poner un poquito de corrector encima, chicas, y voy a estar... Cualquier corrector que ustedes tengan, yo voy a estar utilizando este de Tarte y lo voy a poner así encima. Ojo, no lo voy a poner aquí en el principio de la ceja, porque eso sí quiero que se me mire, porque ahí es donde voy a comenzar. Entonces lo voy a dejar así, en blanquito. Ahí está, miren. ¡Ay! ¡Qué miedo, la verdad! Oigan, la verdad que todas estas tendencias están re locas. O sea, la neta yo no sé a quién se le ocurre, pero la verdad es que son bastante innovadoras. Ahora sí, con la Beauty Blender voy a hacer pues... Blen, 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 vamos a difuminar esta situación aquí para que las cejas se pierdan un poquitito. No hay que difuminar tanto, chicos, porque si no, hagan de cuenta que pues van a quitar el producto de la ceja y pues no habrá valido la pena. Ahí está, miren. Ya. ¡Ay! ¡Qué feo! Para que vean la importancia de tener las cejas bien hechas cuando se hacen un maquillaje. ¿De qué sirve que traigan un maquillaje perrón si la neta no traen unas cejas bonitas? Pues, otras veces, chicas. Por cierto, ya viene Halloween, chicas. ¿Quieren que les haga maquillajes de Halloween? Déjenme saber. ¡Oh! Creo que me la volví a difuminar mucho. Ok, voy a estar utilizando pues mi brochita esta de Kenya Ontiveros y la Deep Brow Pomade Chocolate de Anastasia Beverly Hills. Vamos a empezar por el principio. Ay, ¿verdad? Pondimos que por el final, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a empezar mejor a delinearlo con este lápiz. Miren, tengo este lápiz aquí de NYX. Es el Micro Brow Pencil Crayón y es en el tono Ash Brown. Así que se me hace que es mejor empezar como dibujándolas. Y ya después con la brochita, pues como que la vamos delineando, ¿no creen? Vamos a ver si nos funciona. Ok, vamos a empezar. Todas las cejas que yo he visto siempre empiezan súper bien pues con su principio, bien, bien. Ya de aquí es cuando empiezan a subir y a bajar y a subir y a bajar. Ahí está, miren. Ahí más o menos la dibujé. Obviamente ahorita que ya ponga un poco de corrector abajo es cuando realmente se va a notar, chicas. Ahí está. Sube. Baja. Sube. Baja. Baja. Y baja. Ahí está. Ay, no, qué oso. Ahorita no se mira mucho, pero ya que pongamos el corrector van a ver cómo se van a ver. Vamos a hacerle para arriba, pues, para... Ay, qué oso. Yo que tanto les digo que no marquen su ceja y mírenme. Bueno, ahorita no se nota tanto, pero ahorita vamos a ver, chicas. Estas cejas parecen de chula. Y así. Esta me la hice diferente. Ay, no. Ojalá que no sea un total fail. Oigan, ya voy a poner corrector. Qué miedo, la verdad. Tengo miedo de poner corrector. Busquen una varita que sea así como delgadita para que puedan hacer este... Uy, se me anda cayendo. Para que puedan hacer mucho más atinadas las líneas. Yo odio ponerme corrector arriba en la ceja. No sé por qué no me gusta. Miren. Oh, cielos. Ahora, pues, con la... Con esto de la Beauty Blender. Bueno, como... O el Beauty Blender es la Real Techniques. Nada más lo voy a hacer... Lo voy a difuminar. Para que no se mire feo, obviamente. Ahora voy a poner un poco de sombra encima. Esta es para delinearla, ¿sí ven? Para que se mire más definida. ¿Qué? Plebes. Yo ni siquiera cuando no sabía pintarme, ni siquiera en ese tiempo me pinté tan feas las cejas. ¡Qué horrible! Ahora déjenme me hago esta y ahorita vuelvo. Pues ahí está, chicas. Miren, esta es la famosa tendencia de las Wavy Eyebrows. Yo no la hice tan, tan wavy porque yo tengo muchos cabellitos, muchos pelitos o como quieran llamarle. Pero, ¿les gusta? A mí no me gusta. Miren nada más. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué asco de ceja! Leves, o sea, no entiendo yo esto. Tanto, tanto, tanto que hemos tratado de aprender a delinearnos nuestra ceja para dejarlas perfectas y tener que llegar a esto. O sea, tener que llegar a las mentadas Wavy Eyebrows. Creo que... ¡No! Esto no es una buena idea. Y, miren, me gustan como para Halloween, para algún, este, disfraz o algo por el estilo. Pero así como que para usarlas de diario... ¡No! Pero bueno, chicas, esa fue la técnica de las Wavy Eyebrows. La verdad es que se lo dejo a consideración de cada una de ustedes. La verdad es que yo, 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 así como que para uso diario, obviamente no las usaría. Prefiero mis cejas bonitas, esas que ustedes ya me conocen. Pero el gusto se rompe en géneros, chicas. Díganme en comentarios si realmente ustedes utilizarían este tipo de ceja. Como les digo, quizá, a lo mejor, puede ser, quién sabe, yo me parecía Cantinflas. No, no Cantinflas, Capulina. Quizá para un disfraz, ahora que se viene Halloween, sí estarían perfectas. Pero así como que para yo usarlas, no. Así que, chicas, si les gustó este tipo de videos, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal. Y ya que andan por ahí, no olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mi canal. No olviden compartir también el video, pues, para reírnos un rato, ¿no? Yo así, nada más que decirles. Desde acá les mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ahora, ¿cómo me voy a quitar esto? Si andaba tan bonita, ¿ahora cómo le hago para arreglarme mi ceja? No, 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 no. ¡Chao! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.